El municipio de Coyhaique remató los sitios para la instalación de dos fondas, ocho cocinerías y 15 estandes juegos en el recinto de la Media Luna en Claro, donde se realizará la tradicional celebración de fiestas patrias. La subasta generó un gran interés y se realizó esta semana con la atenta supervisión de funcionarios del ayuntamiento para hacer el proceso lo más transparente posible. Patricio Valenzuela, director del Departamento de Aseo y Ornato, detalló que el remate permitió concesionar 25 sitios. Se procedió a hacer la licitación de los espacios para las fondas, juegos y ramadas. Hubo bastante participación, ya tenemos todo dispuesto y esperar a que tengamos unas lindas fiestas patrias. Y ahora sí, ver que los locales sean acorde a lo que se merece la ciudad de Coyhaique por lo que nos planteó el señor alcalde. Susy Cram, una de las comerciantes que se adjudicó un espacio, señaló que el proceso fue muy claro y dejó a todos conformes. Pudimos rematar más económicamente y se espera que venga mucho público para que podamos celebrar este año y tranquilos. Nosotros por lo menos colocamos juego en retención. Así que dejamos invitados a todos los niños y las familias para que se puedan acercar y compartir con nosotros este 18. Por su parte, Luis Cavada instalará una cocinería y espera que le vaya bien en esta incursión comercial de fiestas patrias. Bueno, ahora tratamos de rematar un puestecito aquí para ver cómo los va, para probar suerte con una cocinería. Esperamos que esté bueno este año. Los locatarios esperan que el clima acompañe en estas fiestas patrias de manera que todos los amantes de las tradiciones puedan acercarse al recinto habilitado para resaltar este festejo patrio y disfrutar el 18 en familia.